Nuevo tema, aclarándoles lo anterior que escribí en la noche, dado el atrevimiento de las autoridades de Colombia, no de su pueblo, que en Panamá aquí se acabó el relajo. Pero en ningún pueblo del mundo se debe permitir, ni se permite, el irrespeto a la población. Dos, por mi parte, yo no soy persona panameño y ciudadano de este país. Que se impresione porque otra persona tenga millones, eso no me interesa. Para eso tengo una mente y con eso es suficiente. Dos, ni por tamaño territorial, esos son retos solamente y eso tiene su forma de manejar. Tres, yo no necesito ponerle un arma en la cabeza a nadie para poner en su lugar a esa persona. Puede estar a miles de kilómetros y esa persona la puede estar midiendo. No solo por mal o mejor dicho, no apadrinos sinvergüenzarías, ni relajos, ni ofensas y menos a este país. Sencillamente, es un ser humano y sé cómo se manipula o se corrige, mejor dicho, ya que en el mundo en estos tiempos hay que corregir a las masas. Y hasta los mismos gobernantes de diversas naciones que no conocen el sentido de liderar una nación, corregir a todo un pueblo y de una forma amarga, lastimosamente, esa corrección. Tengan siempre en mente y claro, yo no necesito ni ejército poner, ni un arma poner en la cabeza de nadie, ni siquiera me impresionan los que sepan leyes. Las leyes son un medio. El cerebro, un arma muy poderosa. El que la sabe manejar a su plenitud, sabe hasta esconder en lo más simple lo que está haciendo por toda una nación. Por ejemplo, muchas generaciones de los cincuenta hacia atrás y mucho más hacia adelante también, desconocen la diferencia de cada cosa. Familia, eso se hace una enciclopedia nueva y desconocen aún así el tema. Patrimonio, también. Educación, también. Sexualidad, también. Corregir errores de generaciones en los propios hijos sin afectar a esos menores. También es un tema a debatir sencillos para los que sí utilizan el cerebro, la mente. Son personas pensantes. No se verán ya que escasean. Mayormente los que no estudian, los que no analizan, los que no melitan, los que no observan ni la vida de nadie por ignorancia, ni su propia vida, nunca ni mejoran ni mejorarán sociedades. Por esto les comento este tema. Lo que he hecho por años lo he hecho simplemente porque siento un deber personal en corregir lo que está mal hecho. Yo no padrino, sin vergonzarías, ni aplaudo, mentiras. Si lo que he escrito y he hecho de diferentes temas hasta el religioso, político, social, educativo. Es porque noto en cada ciudadano y he notado en muchos ciudadanos toda una vida y lo que me sobra todavía por ver errores y defectos sin desmeritar los míos. Porque hasta los míos los conozco. Sencillamente hay que mejorar y renovar todo. No es posible traer hijos al mundo y no tener bien claro por qué los traigo, por qué los tengo y por qué soy yo, sea hombre o mujer, quien debe atenderlos. No puede haber una constitución nacional en este país renovada si ese tema no se profundiza. La corrección del tema familia, la corrección del matrimonio, la corrección de los deberes conyugales. No es posible que haya muchos hombres que aún piensen que solamente por nacer hombres no tienen deberes con sus hijos. A esos se les tiene su tema, prontamente, y corrección en esa constitución. El que no crea y no le guste, no importa, no es necesario y no se esperará nada de esas personas. El que entienda estos temas sabe que es una urgencia corregir temas como el de la familia. Hasta el Papa Francisco. Ayer leí una nota de CNN y explica muy claro que el tema familia es urgente en toda nación y toda cultura y credo. No es algo que se toma a la ligera y de relajo. Hay una grave situación que ahora es resultado de muchas crisis. No necesitas levantar un arma o una espada para corregir o decir lo que es. Lo que es, es porque es cierto, claro y razonable, con lógica y hechos reales. No porque la persona que los diga o los comenta o los plante en una asamblea o en un senado, se le ocurrió y ya. Ustedes necesitan replantear todo y en Panamá no tomen a la ligera y al relajo el tema de salud y eso entra a la sexualidad. Un ejemplo claro, ustedes cuando me han visto con la carga de hijos, clara razón de lo que ustedes ven en la sociedad. Ustedes cuando me han visto con alguna mujer, por desesperación, nunca lo verán. Solo la que es en el momento y que tenga el suficiente intelecto para comprender que familia no es lo que se pone por quise, si o por el relajito, el descuido de la cama. Eso se planifica y se corrige hasta los que vengan. Yo no llevo hijos a la escuela para que sean unos delincuentes, unos fracasados, unos, mejor no digo. Si tengo hijos, a estudiar, porque este mundo como está cambiando, no perdona a nadie y nadie velará por ellos. Pónganle lo que le pongan a esos hijos, si no ven el error que están haciendo, el daño que le están haciendo, serán unos fracasados, una sociedad que será solamente una carga para el país y no darán bienestar. Vían cada cierre de calle, ya ven un resultado del error de esos padres que no tomaron las pautas y las correcciones en esos hijos. Análisis psicológico-social, con eso les digo, lean. Y para aclararles lo que digo, lo baso hasta en mi familia. Yo no tengo preferencias y no pongo a nadie de preferencia, ni mi persona. Así que vendrán muchos temas, la constitución de Panamá tendrá que corregir seriamente en ese tema y no estar politizando. Por favor, una nación que crece no puede crecer con una sociedad que es una carga, no un aporte, nada. Piensen por el mundo y no piensen por sí solos y por sí egoístamente. Un título de una profesión no educa a nadie, eso es basura. Eso es una forma de decir, estudié y me preparé, pero lo demás te faltará. Así que sociedad, a corregirse y si quieren, cuando deseen, busquenme y les explicaré. Solo que todo no se regala.